Me llamo Natalia y hoy te voy a enseñar mi colección de labiales. Primero tengo el de que es un labial de brillito, huele super rico, huele a fresa. Y tengo estas sombras lindas que son de tres colores, digo cuatro colores. Son rosa, amarillo, rojo y verde. Una brochita para pintarse. Y después tengo este papín, este, esto para pintar el pelo. Y tengo un espejo para que se pueda mover el pelo cuando ya termine. Y después tengo este, este labial, que se me apaga. Y después tengo el de labial, que ahora es super rico, huele a fresa. Y tengo esto para pintar las pantallas. Después tengo este Eos, que huele a cereza. Muy bien. Y el de labial, no huele a nada, no huele a nada, nada, nada. Y este otro que huele a chocolate solamente. Y vamos. Después tengo estas sombras color vainilla, rojo, morado y rosado. Después tengo este brillito que me lo compraron, no sé si pueden ver. Y después tengo el que suelen hacer estas brillitas. Todos estos, verdad, no tienen el compasón con el discurso. Entonces ya lo quité a este, la patina de aquí. Y como lo dejar así, a la espada. Y esto es rico. Después tengo este, este otro dañal que no le gusta a mi mami. Y yo me lo he hecho, muy rico. Después huele un poquito de cereza, la mitad de cereza, la mitad de fresa y la mitad de aromilla. Huele súper rico. Y tengo este otro, no huele a nada. Huele súper rico. Y si me apaga. Huele súper, súper rico. Huele súper rico. Y entonces tengo este otro. Estos dos de China. Huele súper rico. 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 Se aumenta los labios como si te lo dejen perejosos. Y este huele a piña. Piña. Es de piña. Es de piña. Es de patrullín. Y es de patrullín. Pero aquí. Solo un poquito los labios perejosos. Después tengo estos dos. Me encantan. Mi padre de Patrullín. Mamás. Y niños. Me encantan. Me encantan estos tres. Me encantan estos cuatro. Y el otro. Y ahora tengo este. Es un brillito. Igualito. A. Este. Y el otro. Que tengo. Ahí. Aparte. Me encantan. Mi madre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mi madre. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál? Después tengo. Este. Me encanta. Huele a chicle. Este. Tenla. Un. Mirador. Durante. Me metano. Con. Si. Imaginad. Pintas. De rosa. Tengo estos que son largos. Hay uno y hay dos. Hay dos. Hay dos. Este es un labial y este es un biguito. Me encantan los dos estos porque tengo uno que he puesto a este. Y bueno, este me lo he hecho mucho. Me encanta este. Tengo estos labiales. Y tengo estos. Este lo quito. Y ya. Bueno, me encanta este. Oh, qué lindo. Me encanta este. Bueno, y también tengo este pene. Y este es un labial. Chao. 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 Chao.